Todos se están pendientes de ti, pero tú puedes estar por mí, haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Diré que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Diré que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo el mío hasta mi respirar